¿Qué tal, Sabanuchis Gamer? Yo soy Dracón y está conmigo mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? Andamos, Chirs, el día de hoy. Bienvenidos a todos. Este, chiste local. En fin, este, bienvenidos todos ustedes que están viendo esta nueva emisión de El Rincón del Gamer. Ya iba a decir, este, sobre el podcast. Pero bueno, pues los invitamos a ver el podcast. A ver, no, a escuchar el podcast. A escuchar. Bueno, con peligre, sí. Así es. Una excelente poca que hablamos de pura pendejada y media. Sí, ¿a qué hablamos pendejada? No, güey, allá, puta madre, te lo recomiendo. Pero bueno. Dice que se llamaba la pendejada y media. ¿Cómo habías hecho algo así? ¿Qué es? ¿Yo dije algo? Alguna, alguna frase así. Había de la pendejada y media. Ah, cuando andábamos promueven los nombres, ¿no? Sí, sí, sí. Dije tanta pendejada. Ya sabes, cuando uno saca el vómito verbal, ya, ya no hay control. Pero bueno. Este, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, yo soy Poder Latino Bandita. Y vamos a darle a este tema. No, sin antes. Pues ahora sí que, bienvenido, Cholito. Este, ¿cómo estás? Con ganas de jugar Gears, pero bueno. Excelente. Todo Gears. Excelente. Gears, 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 Gears. Ah, sí, estamos bien. Qué bueno. Gracias por la invitación de nuevo. Andamos con Gears on fire. Excelente. Ya sabes, ya sabes, ese es tu canal, Cholito. Esperemos que también ya estés con nosotros un buen rato. Así como estuvo. Fíjate que es por temporadas. La temporada del Kefren, la temporada del Changuito, la temporada de la Master. ¿Fuiste para allá? ¿Dónde? ¿Ya fuiste para allá? ¿A dónde? ¿Para allá? ¿Con el Kefren? No. Ah, es como dijiste, la temporada del Kefren. En su época, en su época. O sea, también de la Master, de la Master. No está por ahí de que la puerta es cerrada, ¿no? No, no, pero no. Por ahí me contaron que ya te están abriendo, ¿no? No, 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 para nada. Ah, ok, bueno, perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, esta es la temporada del Cholo 666, que esperemos que dure bastante, ¿vale? Pues bueno, yo soy Dora con este Cernicón del Gamer y vamos a hablar del tema del día de hoy. Los superhéroes en los videojuegos. No sé qué vamos a hablar porque fue un tema sugerido por el... ¡Súper campeón! No, ese también es chiste local. Pero bueno, vamos a hablar de esto y mucho más en este Rincón del Gamer. Y aquí, muchachos, ¿qué creen? Iniciamos. ¡Sú, sú, 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 súper campeones! Así es, exactamente. El grito de guerra del Manco Squad. Bueno, bueno, vamos a hablar del día de hoy de superhéroes. Hablando de supercampeones, vamos a hablar de superhéroes. Y bueno, pues hay varios juegos de superhéroes, ¿no? No sé qué juego les ha agradado más de este tipo, de este género de superhéroes. Que yo he jugado varios y varios me han gustado, la verdad es que tengo que mencionarlo. Y hay otros tantos que también me han decepcionado. Pero, ¿qué les parece si vamos a partirlo en dos rubros? ¿De acaso tres? Uno que sea así como que el, eh, ni pida ni gloria. Pero yo creo que entre dos quedamos. Y bueno, vamos a hablar con mi querido Cholo. ¿Cuáles han sido tus juegos de superhéroes que más has disfrutado, que más te han gustado? Y por favor, no vayas a mencionar ninguno de Lego. Ahora sí, comienza. No, entonces me retiro de aquí, muchas gracias por el invito. No, 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 de hecho no. Muchas veces los espero en el Gears. Chis, 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 chis. Uy, ¿usted me puede ir al Gears? No, ya, pero ya en serio. Este, así juegos que recuerde mucho, tengo dos en mente. Es uno del Capitán América de... Sería como una línea de tiempo separada, pues. Vamos a decirlo así, que este es del Capitán América, pero este es del 3DS. 3DS, DS, bueno. Nintendo 3DS. Y uno de Spider-Man. Ajá, exacto. Y uno de Spider-Man, que es de las películas de Andrew Garfield. Muy rifado ese juego, la verdad está en mi corazón para siempre y por siempre. ¿De qué consola fue Amazing Spider-Man? También de ese. También de Nintendo 3DS. Sí. A la vez, ya, bueno. Y vaya que es una consola muy modesta, ¿no? Muy austera, digo. Y que se ofenda a los Nintendo. No, estaba muy rifado, ¿eh? Ahí se de cada quien, pues. Obviamente no vas a pedir mucho de calidad, pero. Respecto al gráfico, pero. Jugabilidad. A mí en ese tiempo me encantaba. Ahorita. Esa 3DS. Ya era una portátil. Disculpa mi ignorancia. Es que me suena, pero no me llega a la mente. Sí, era una portátil, ¿verdad? Era una portátil de Nintendo. Sí. Era una que era como. Algunas pantallas me cúbicas. Que se abrió así poder. Como folder, sí, sí, sí. Así. Me hacía ruido. Pero esta letra que como que. Ah, sí, era, no era. Sí, sí, sí. Ya recordé. Bueno, perdón. Tenía esta su plumita, ¿no, Cholo? Sí, tenía su plumita. Su pene. En este tiempo me lo habían regalado. Pene, en inglés, Pene. Yo también dije, Pene. Ok, también. Ah, no, no. O bueno, para que no se almuren su pencil, para que no haya bronca. Ah, de hecho, sí, como lo dices, creo que sí se llamaba así. El Pene. El Pene. Bueno, no sea pena y usted díganos, síganos contando. Ah, sí, pues es lo que tengo que decir. O sea, yo recuerdo mucho nada más de esos dos juegos de superhéroes. Ah, y no vas a mencionar los de Lego. Híjole, qué traidor a la patria eres. Ah, bueno, y Lego Batman. Este, que por cierto, a mi amigo Draco no le gustó. ¿El de Lego? De Lego no. El de Lego Batman. Es el mismo juego. Estaba chido el Lego, güey. Lo jugamos. A mí, es que lo que decía él, que no me gustó eso de que. No estaba mala idea, fíjate, o sea, de mi perspectiva. Para mí no era mala la idea del juego. Lo que no me gustó es de que para armarse el batimóvil y otras mamadas que tenías que construir. Legos. Con piecitas de Lego, pero en ciertos puntos, ¿no? Como que era muy obvio, muy, este, absurdo. Entiendo, o sea, sí, ya sé que me hiciste la expresión. Entiendo que era la temática del juego, pero pues me... O sea, yo estoy muy casado con Batman y ya. No sé, hay dos superhéroes, bueno, o tres. Tres superhéroes que para mí son intocables, güey. O sea, que no les puedes modificar nada. Uno de ellos es Batman. El número dos es este Wolverine. Y el número tres es Sam Fisher. O sea, no, no, no me les muevas nada. Ah, Sam Fisher no es superhéroe, güey. También no me... Pero Sam no es superhéroe. Tú dijiste superhéroe. Ser tu superhéroe ya es diferente, güey, pero... Ah, sí, sí, ahora me mencionas el tercer superhéroe. O bueno, sí se considera superhéroe. ¿Crees que se entre bajo el rubro de superhéroe? Ah, entonces sí, 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 sí. Salud por ese cabrón. Salud por Sam Fisher. Perdóname, perdóname. Y por su hija, Chile. Salud por ese cabrón. Salud por ese cabrón. Salud por ese cabrón. Y si me ves, ¿verdad? Bueno, ya. Es que nada a eso me refería, ¿no? Porque creo que entran sobre otro techo que no recuerdo cuál es. Pero no sé si sea superhéroe. ¿Un héroe? ¿Puede ser? Pero no superhéroe, ¿no? ¿Un héroe? ¿Puede ser? Sí, ajá. Creo. En fin. Ahí venga. Jajaja. Batman. Batman. Híjole. El loma de murciélago. Ah, o sea, ¿no te gustó la película de Batman y Droggin, entonces? Pues es el Batman mexicano. Batman particular. Yo creo que el tercero, sin lugar a dudas, sería el Capitán América. Capitán América. Ok. Muy bien. Pero bueno. Y sí, por ejemplo, acabo de ver la película. Nunca la había visto, la de el Batman, que dura tres horas y media, güey. ¡Qué casco, güey! ¿Cuál es esa? La del este... De Robin Pattinson. Robin Pattinson. El que hace la de... ¿Cómo se llama esa? ¿Esa sería? El... Crepúsculo. Crepúsculo. Un pendejo que hace de Crepúsculo. Sí, la película no es nueva en sí. ¿Tú dirías si hubiera sido el güey de las 50 sombras de Grey? No. Todavía. Todavía. No. Me gustaría que la vieras, porque la peli... O mejor dicho, es que no sé si la... Si... Si... Está bien que la vieras, porque... No mames, tres horas perder de mi vida ahí, cabrón. Y una vil copia de todos los... El enemigo principal creo que es el acertijo. No me lo recuerdo, porque también sale el pingüino, pero el pingüino sale todo pendejo. Es que el... Sí, sale el pingüino, pero el pingüino es como que el... El vínculo de... De entre todos los mafiosos del... Este... Salvatore. Entonces, Batman... Se supone que el pingüino siempre ha fungido como que el... El... El capo que conoce a los cabrones, ¿no? O sea... Según así como que se le quieren dar a ese cabrón así, pero como que en teoría no le queda, ¿no? No, güey. No, porque el pingüino, si lo recuerdas en la película de este... Ay, de Michael Heaton, es un... Es un pingüino cabrón, güey, que iba a... Sí, ajá, ajá. De ahí va a presidente de la ciudad. Ajá. Pero últimamente se le han dado como que del... El capo. Medianón. Ajá. Ajá, como que el gámster que conoce a todos los demás villanos, pero es un pendejo que está ahí nada más como que negociando abajo. Exactamente. Y los dos cabrones se aspiran a chingarse al Batman, o sea, eso es a lo que hoy peor realmente no. Ahí siento que fue donde le falló a la trilogía de... Cristian... De... Nolan. De Cristian Bell. ¿Por qué? ¿Cristian Nadal? Ah. Cristian... Nolan, no. Es Chris Nolan. El director. Chris Nolan. De que tuvimos buenos villanos, pero nos faltó ahí, nos faltó sí o sí el pingüino, nos faltó el acertijo, güey. O sea, estuvo bien Bane, muchos lo criticaron, a mí me encantó Bane, estuvo bien Gatúbela, estuvo muy bien el Guasón, es el mejor Guasón que he visto en toda mi vida, y estuvo bien Razas Ghoul, y en particular... ¿Más que Jim Carrey? ¿Más que Jim Carrey? ¿El Guasón? No, pero el Guasón de acá es el... este... Jack Deyer, ¿no? Por eso, o sea, es mejor que Jim Carrey, ¿estás diciendo? Sí. Ah, no, Jim Carrey le hizo el acertijo, pendejo, es cierto, olvídalo, olvídalo, sí, 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 ya olvídalo, olvídalo, continúa, perdón. Y el último que me faltó fue el espantapájaros, que sale muy medianamente en las películas de Batman, ¿no? Híjole, es que el espantapájaros sí se mete en el tema psicológico bien perra, se voy a decir como que le hace falta un foco más choncho, pero bueno. Pero bueno, llena de el Batman, sale el pingüino y sale los Salvatore, pero en particular el enemigo principal es el acertijo, y el acertijo es un vil pendejo, es un pinche magnético que está encerrado, güey, y hacen desmadres desde la prisión o desde el manicomio, que juega todo el tiempo, juega con Batman, güey, con este Batman, y este Batman, lo que le aplica el guasón en las de Cristian Bell a Batman y a la ciudad que siempre los tiene en jaque, aquí lo mismo con este acertijo que está encerrado, dices, no mames, ¿cómo este pendejo? Y eso, y luego cuando ves el acertijo dices, no mames, ese es un vil pendejo, un nerdo todo pendejo. Dices, ¿cómo le va a hacer la vida a este Batman? Entonces te da a entender que este Batman es todavía más pendejo. Entonces no me gustó ese apartado de la película, por eso dije, está muy idiota, pero bueno, cada quien sus gustos y sus preferencias. Luego su Batimóvil, güey, creo que es el Batimóvil más cool, según Batman es un súper millonario, y ese Batimóvil, güey, es una cagada, güey. Es el Batimóvil más, más, más austero que le he visto a Batman, me cae de madre. Ustedes que el cambio de dólar y todo el pedo, pues sí le pegó. Bueno, ahorita sí. La pandemia y todo el cabrón, o sea, también le agarra el pedo. Buen punto, buen punto. Bueno, entonces, regresando a Lego, sí me molestó que les hicieran esos toques a Batman, eso no me gustó, pero bueno. De mis juegos favoritos, llegamos a jugar el de Wolverine, que sale Hugh Jackman precisamente en este juego del 360, ya es bastante viejo ese juego que se llamaba Wolverine, no sé si lo llevaste a jugar, creo que si lo llevaste a ver. Juegos de superhéroes también me encantó mucho, Batman, el de Arkham, que estábamos hablando precisamente el Cholo y yo de esa trilogía también, que de hecho no es trilogía, hay bastantes juegos más. Me gustó mucho el Arkham Asylum, que creo que fue el primero y el último, también lo disfruté bastante más, el último, que fue el de Arkham Knight. Ah, Arkham Knight, ok, sí. No, porque el siguiente fue Arkham City y después no sé qué, y el último fue Arkham Knight, ¿no? Asylum, City, Origins, Blackgate. Bueno, Origins y Blackgate creo que salieron al mismo tiempo, así que, pues, como que vamos a sacarlo de menos, ¿no? Y el último fue Batman Arkham Knight. Y Arkham Knight sí lo jugué, de hecho lo hice todo, hice todos los acertijos, me encantó ese juego, me encantó, o sea, dime que la ve cañón con ese Batman. Ah, además los acertijos también está más complicado, ¿no? Sí, voy a ser honesto, yo empecé a ver videos para poder realizar los acertijos, la neta. Ya había acabado el juego, ya nomás era hacer los acertijos. Me encantó la historia. Es como todos, ¿no? Porque, este, pues, hay acertijos que, pues, la neta, ni yo sabía hacer y, pues, te tienes que meter. Es que también pisa, acertijos pasados de realidad. Pero a diferencia de los... Perdón, pero a diferencia de los del primero, los del primero estaban más fáciles. Ajá, eso es a lo que iba, pero, o sea, solo, solo, si le encontrabas. Este sí llegaba a un punto en el que decías, no, esto está imposible, no entiendo, ajá, te bloqueabas. O no sabías dónde estaban, era imposible encontrarlos. Tenías que estar en una posición muy particular para encontrarlos, ¿no? Específica, sí. Sí, o sea, no sé si uno se volvió más pendejo o el juego más difícil, ¿no? Así es. No, pues, igual le daba más horas de jugabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, había unos acertijos que tenías que estar... Te daban las coordenadas y tú tenías que ir a ciertas coordenadas y puedes ver y te tenías que ir planeando o que con el batimóvil y que era lo mejor, ¿no? Que te daban más horas de juego. Así es. Con todos sus gadgets de Batman. Y que no era tan aburrido. O sea, ah, los gadgets también eran muy buenos, muy, 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 muy creativos. Pero bueno, nos falta poder... ¿Cuáles fueron tus juegos de superhéroes? Tus videojuegos de superhéroes que más te han gustado. Pues mira, yo no soy tan fanático de un superhéroe en específico como tú en el tema de que me caso con un superhéroe en películas, videojuegos y todo. Si no, ya yo soy más de probar. Pero fíjate que a mí me encantó. El primer juego de superhéroes, creo, no estoy seguro, no voy a afirmarlo. Pero al menos siento yo que el primero que me gustó, y digo que fue el que me gustó más porque hasta la fecha lo recuerdo, fue precisamente el de Capitán América. Los Avengers, que era un juego de esos de hace, de los noventas, o sea, te imaginarás, dos dimensiones, nada más, para adelante, para atrás y a la verga. Obviamente los gráficos de la chingada. Ajá, beat them up. Pero estaba chingón, me gustaba eso porque, o sea, se supone que hasta donde yo sé, creo que este pendejo no tenía arquito, pero este güey tenía arquito. Y aventabas también el pinche escudo y haces un chingado de mamá. Estaba chido, estaba coquetón. A la neta, ese juego sí, sí, me, era, no sé si era de arcade, pues era de Nintendo. Yo recuerdo que había un arcade que estaba muy bueno, no recuerdo si salió un port para el Nintendo, pero estaba... Es que había muchos juegos para Nintendo que estaban en arcade, no iguales, pero sí muy similares también. Luego también, por eso luego la pinche mente se me... Ah, y más que... Nos confundo con los arcades. Y más que no era tu época, ya el arcade ya estaban pasando de moda, justamente. Exactamente, para mí la época chingona en las maquinitas o la arcade fue la del King of Fighters. Ahí me paraba y no mames, en la secundaria. ¿Estabas cabrón en el King of Fighters? La neta no, güey. Había güeyes bien perros, güey, la neta. Ya cuando llegaban las retas yo me abría, güey. Ya nada más metían ahí su pinche reta y ya pum, 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 a la verga, vámonos ya. Pero era... No podía, güey, no podía, güey, la neta. Nos estamos hablando del tema, pero era un pinche fenómeno bien cabrón que ya comentamos de que cuando empezaba la reta se juntaba un chingo de gente a ver, güey. Ah, cabrón. Sí, sí, sí. Eran como que por horarios, pero bueno, ese también estaría bueno como que... Luego lo platicamos. ...el tema después. Ajá. Y bueno, entonces, este... Ese fue el primer juego de superiores que me gustó, el de Capitán América. Más allá de los Avengers, yo no sabía ni qué puta madre, yo no me vi al Capitán América, no mames, ¿no? De hecho, un primo, Aidan, más o menos medio me contó la historia y me puso en contexto sobre nada más el Capitán América. Ah, no mames, no chingón. En fin. De ahí, pues, obviamente lo que es este cabezón de Batman en el tema de el mismo que tú jugaste por esa dificultad que tuvo más que otra cosa, güey. Los acertijos fue lo que más me mamó bien cabrón. Y sin quitarle mérito a toda la jugabilidad que tuvo que ver con el espantapájaros, con el mismo Guasón, este... ¿Te acuerdas que había un enemigo bien cabrón? Ah, ¿qué tal era esta piedra venenosa? Piedra venenosa. Era un cocodrilo, si no mal recuerdo, este, Cholo, a ver si te acuerdas cuál era. Era un cocodrilo que estaba... ¿Cómo? Killer Croc. Killer Croc. Vieron que estaba bien grandote, güey, que tenías que ir a... Estaban en las alcantarillas. O sea, tampoco no... Vencerlo no estaba tan cabrón, porque la misión del avión era rápida, pero sí estaba... Era una madre, es otra que dices, ah, la verga. No sé si te acuerdas. Hablamos de Asylum, ¿verdad? Sí, de Asylum. Ah, no, sí, pues nada más lo ves como cinco minutitos y ya. Así es, sí, sí, sí. Tenías que ir despacito para no alertarlo. Exactamente, pero estaba muy grande el cabrón, o sea, era un personaje básico. Una aparición, pero sí estuvo chido. Te daba ahí tu espantito. Así es. Perdón, Poder, perdón. No, 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 pues continúe, ¿no? Estamos en su canal, adelante, por favor. No, no es cierto. No, es cierto. Bueno, ahora que si entramos bajo contexto, yo creo que Mario Bros. también es un superhéroe, ¿no? En teoría, teóricamente no. Es que ya es un dilema porque nada más va a rescatar a la princesa, no salva al mundo. Entonces, sí... No, esos son los fixongos tan cabrones. Bueno, entonces no entras sobre el contexto de superhéroe, bajo nuestra óptica. Sí, porque ahorita me quedé pensando eso. Entonces, a lo mejor el primero que me gustó fue Mario Bros. En superhéroes, pero no, ya piensándolo sobre eso. Pues no, 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 que no esté, porque ahí nos vamos a quedar toda la noche y valió madres. Este, entonces estábamos que, ah, sí, con Batman, precisamente. Y, pero fíjate que, este, que si en general de superhéroes no soy tan, tan específico. Ese de Batman de Lego, sí también me gustó. Nada más que no lo terminé porque llegó un punto en el que no supe qué hacer. Y estaba como que nada más volando el pinche Batimóvil a lo pendejo. Pues no sabía qué hacer, ya no supe la nada, le hice, le deshice y no sé. Ahí me tardé un buen ratote tratando de pasarlo, pero ya no supe qué se necesitaba para avanzar. Y pues ya lo dejé por la buena, ¿no? Pero sí han sido, este, he jugado bastante juegos de superhéroes. Superhéroes, pero son los que más me han, me han, me han latido. Este, el Batman y el tema del Capitán América. Y, pues bueno, ya hay, hay más juegos de Capitán América, más actuales, obviamente. Pero, no sé, no sé, como que el tema del, de ese tema de arcade o de los, de ese tipo de juegos de los noventas eran otro pedo, ¿no? Hoy en día ya se van más a otro tipo de jugabilidad. Y ese sí me gustaba porque también, sandbox, porque también el tema de ese, también en esa época había un juego que se llama Robocop, sí, ¿cuál más? Estaba, estaba muy chingón. Este, y güey, o sea, no mames, o sea, ahorita yo no he visto ningún otro juego que sea de Robocop. La neta, de hecho, creo que ha sido el único hasta donde yo recuerdo que ha salido de Robocop. Si ha habido otros, no recuerdo. Pero, ¿es videojuego? ¿Ok? Lois. Obviamente. Sí, definitivamente, pues lo chingón es el pinche trajesote que tiene metálico, pero bueno. Ya yo sabía por qué, pero bueno. Ay, si hablamos así ya respecto de, de mis favoritos, este... Sam Fisher, Sam Fisher, Sam Fisher, este... No, no, no. Siempre ha sido Batman, ha sido de mis favoritos, Batman, Iron Man y el Capitán América. Este, pues sí, pero... Sí, sí, hay juegos de Iron Man, pero pues... No, no, se ha habido, sí, sí, he jugado, sí he jugado algo de Iron Man, pero seguramente fue Avengers. Sí recuerdo, sí. Pero... Si hay un juego de individual de él, pues si hay uno, sigue otra también de las películas, que es del 2000 y algo. Y la verdad, pues... No, no lo recomiendo. Los cómics, ¿no? Medio raro, sí, sí, sí. No sé si eran de los cómics. Es que es como este pedo, es un cagadero de los multiversos, ya no sabes ni qué pedo, la neta. ¿Este no es el actual? ¿Verdad? Ay, pues... Iron Man. Si hay un juego de Iron Man del 2000 y algo. ¿Cómo te decía? El que no me han gustado, que no me ha gustado. Hay uno, es que nada más probé uno o dos, no recuerdo exactamente, de Spider-Man, que no me latió mucho. Y el último, el de Batman, este... El Knight, el último, fue el último, ¿no? Ajá, pues que sí, dije, no me latió. ¿Cómo se cruzó? Tú le echaste muchas flores, o sea, de hecho yo lo jugué porque tú me dijiste, no mames, es la continuación de... Falta este, este, pero ya brincas al, al este... Al Arcanai, está muy verga, si la chingada digo, ah, ok. Obviamente a lo mejor por temas de tiempo, de que pues sí necesitas como que dedicarte mucho a eso. Y yo no lo tengo, muchísimo menos ahorita. Pero este... Como que dije, ay, cabrón, ¿no? O sea, como pinche yo-yo pa' allá y pa' acá, rebotando como pinche matraca de un lado a otro. Fue lo que me abrumó. Más allá de todo lo demás, fue lo que me abrumó de que, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' como pinche matraca. Que al final del día, todos los de Batman, hasta el Arkham, si no, que era lo que me gustó, también era así. Pero acá lo que lo hizo más de eso, que eran un puterísimo de misiones, con un pinche mapota, cabrón. Me quedan, a la verga, no mames, el joder, puta madre. Fue lo que me abrumó, pero también lo hizo chido porque tenías el batimóvil, ¿no? Pero el pedo es de que ibas en el batimóvil acá, voy por una misión y te trababan acá otros hijos de su puta madre, queriendo interromper tu madre. Y ya sabes que tú nos has dejado cardar al chile, yo me bajaba y te rompo tu pinche. A ti ya le dispara a mi batimóvil, puto. Entonces, no mames, yo también de pendejo me enganchaba y pues ahí me tardaba más. La chingase, ah, pero por la... Sí, no, sí, creo que era más rápido. Ah, sí, es cierto que me saneaba, sí, es cierto. Ajá, te ibas hasta arriba, vámonos, eh, bueno, luego la caga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, fíjate que estuvo chido. Pero el que ya se me olvidó a dónde iba, bueno, sí que no me había gustado nada más por eso. Porque sí me hubiera, más bien me hubiera gustado tener más tiempo para poderlo disfrutar. No lo desmerito. Para mí eso fue lo único malo porque no tengo el tiempo, ¿no? Este, sin embargo, bueno, ese es otro tema. Y ahorita me acordé, fíjate, de un juego también que sí me gustó, que no fue la pregunta, pero bueno, ya la respondí. Que sí me gustó mucho, que fue uno de los... Ay, cabrón, de los mutantes, ¿cómo se llamaban? No sé, Gambito, los hombres X. De los hombres X había un videojuego, que X-Men, exactamente. Que no mames, había un juego, igual por ahí de la época del Dreamcast, que me mamó bien, cabrón, me encantó. Para mi desgracia le partí su madre al disco, ya no jaló, y por más que lo busqué no lo encontré. Pero estaba muy chingón ese juego de los hombres X-Men en el Dreamcast. Ahorita me llegó el recuerdo, güey, después de años me llegó el recuerdo y digo, no mames, es cierto. Porque a mí me mamaba jugar con Gambito. Y, este, y bueno, fue un juego perdido, pues no recuerdo el nombre, la neta, pero mucho juegazo, güey, la neta. Pero, en fin. Y, este, y bueno, fue un juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto, vámonos al diablo ya. ¿Se va a salir Sam Fisher o no? ¿Se va a salir Sam Fisher? A huevo. Alemancita, ahí está, ahí está, ya ha salido Alemancita. Ya sabe, ya sabe. Vámonos. Pues bueno, Alemancita, yo soy Poder Latino y nos vemos a la siguiente. Si llegas hasta este momento, simple y sencillamente darle todo lo que nos va a decir el hombre. Exactamente, sigue este güey, este güey. No, no, yo no, el güey de allá. De más allá. Haz todo lo que nos va a decir el güey de acá. Y si no te gusta todo nuestro contenido, simple y sencillamente, ¿qué hacemos? ¡Cállase el hocico y mándanos todo tu hate al correo! ¿Cuál era el correo? Ahora, cállase, perdón, es que se me lengua la traba con la misatea. Al correo, cállase el hocico, arroba tuscremesas.com Y pues bueno, yo soy Poder Latino, nos vemos en la siguiente. ¡Excelente! No, no lo pude haber dicho mejor. ¡A la verga! ¡Adiós! Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!